El Mono Por eso es que yo quiero y cuido tan suave, mi mono Mono tan inteligente y será mi amigo siempre Tenemos un nuevo cantante, el negro jacle Ya se suelta el mono, ya se suelta el mono, ya se suelta el mono Mono gui gui Ya se suelta el mono, ya se suelta el mono, ya se suelta el mono Mono gui gui Ahora andan diciendo en el callao, a creer que tiene un mono, la gente ya se ha enterado Yo lo digo y esa es la verdad, un día me dejo encerrado ¡Cuidado se suelta el mono! ¡Cuidado se suelta el mono! ¡Cuidado se suelta el mono! ¡Mono cuicui! ¡Cuidado se suelta el mono! ¡Cuidado se suelta el mono! ¡Cuidado se suelta el mono! ¡Mono cuicui! Feliz se siente el mono, el que quedó yo Un mono muy diferente y que atrae mucho a la gente Si lo quiere usted conocer, en Aurizur está presente ¡Cuidado se suelta el mono! ¡Cuidado se suelta el mono! ¡Cuidado se suelta el mono! ¡Mono cuicui! ¡Cuidado se suelta el mono! ¡Cuidado se suelta el mono! ¡Cuidado se suelta el mono! ¡Mono cuicui! ¡Cuidado se suelta el mono! 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 ¡Mono cuicui! Ahora andan diciendo en el callao Aquí que tiene un mono La estrella se ha enterado Yo lo digo y esta es la verdad Un día me dejo encerrado ¡Cuidado, se suelta el mono! ¡Cuidado, se suelta el mono! ¡Cuidado, se suelta el mono! ¡Mono, cuid, cuid! ¡Cuidado, se suelta el mono! ¡Allá viene el avión! ¡Cuidado, se suelta el mono! ¡Cuidado, se suelta el mono! ¡Mono, cuid, cuid!